Aquí Mitzi Lucerito, quiero mandarle saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez Al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de Promociones Ramírez Saludos, besos y abrazos Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Los que provocan el fuego del amor Márate, compárate, hasta el dedito a Michoacán, viejo Me echo los ojos Son los ojos que alumbra mi alma cuando me mira Cuando me mira Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Mi cuerpo, mi cara, mi ojitos, bolitos Poquitos que provocan el fuego del amor Mi cuerpo Cada vez Te extraño más A estar sin la querida Y ahora que no estás 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 Y ahora que no estás